Compa, ¿qué le parece esa morra? La que andá bailando sola, me gusta pa' mí ¡Sólelo mamacita y dice! ¡Sirva el trago cantinero! Que de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer lleno de veror y carrer Y ya que hablaron de presión Ay, amor, soy lo juez Y yo me voy pa'l pared Llegó la noche y yo me voy pa'l pared Por lo maldito y yo me voy pa'l pared Buscando gata y yo me voy pa'l pared No me importa lo que digan porque voy pa'l pared Llegó la noche y yo me voy pa'l pared Por lo maldito y yo me voy pa'l pared Yo soy Jordan DJ, el más chingado Carmelita y yo por tu amor viviré Con el alma y el corazón llamaré Estos besos de boquita de miel En contra de cariño todo mi bien Jordan DJ, el más chimba